El senador José Herández Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 259, TER, al Código Penal Federal en materia de pena por delito sexual. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros. El acoso sexual es una forma de violencia que actualmente no se encuentra legislada dentro de nuestro marco normativo a nivel federal. Por ello, las víctimas se encuentran en un estado de indefensión frente a cualquier acción de terceros que violenta estos derechos humanos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Libra Vida de Violencia, en su artículo 13, define al acoso sexual como una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente que se realice en uno o varios eventos. A pesar de lo anterior, en dicha ley el acoso sexual no lleva aparejada ningún tipo de sanción, únicamente manifiesta un mandato expreso para que las entidades federativas y la Ciudad de México establezcan las políticas públicas sobre esta materia y fortalezcan su marco penal y civil para asegurar la sanción de quienes hostigan y acosan. Como puede observarse, a pesar de que se establece que la Federación, los estados y la Ciudad de México deben regular y sancionar en sus códigos penales y civiles estas conductas, algunas no cuentan, desgraciadamente, aún con esta regulación. A más de lo expuesto, resulta necesario diferenciar entre el hostigamiento sexual y el acoso sexual, ya que si bien ambos son un tipo de violencia, hay diferencias claras entre ambas y en el hostigamiento sexual se encuentra presente una relación siempre de superioridad jerárquica en cualquier índole por parte del victimario frente a la víctima, mientras que en el acoso sexual no existe tal subordinación. Pero hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión siempre para la víctima y de riesgo, independientemente que se realice en uno o en varios eventos. Además, el hostigamiento sexual puede presentarse en el ámbito laboral, escolar, social, doméstico o en cualquier otro que se dé una relación de subordinación, mientras que en el acoso sexual se da en cualquier espacio o en ámbito de relación público o privado sin distinción. Si bien el acoso sexual se trata de una problemática que podría sufrir tanto hombres como mujeres, diversas investigaciones señalan que las principales víctimas de este fenómeno siempre son las mujeres. Cifras arrojadas por la encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública en el 2007 señala que el 76 por ciento de las víctimas de acoso sexual en el transporte público son mujeres. Expertos aseguran que el acoso sexual ocurre principalmente en el ámbito laboral, en empresas particulares o en transporte público, en las que pocas veces se cuentan con protocolos para atender esta situación, sin contar con que la mayoría de los casos la persona afectada no presenta la denuncia o acta correspondiente por temor a sufrir represalias. El transporte público representa un ambiente hostil para las mujeres, ya que en el trayecto diario que recorren para trasladarse a sus destinos son vulnerables a sufrir acoso sexual, una de las diversas expresiones de violencia sexual. Aunado a lo anterior, en los resultados de la encuesta levantada en el ranking internacional de las ciudades con los sistemas de transporte públicos más peligrosos para nuestras mujeres, lamentablemente nuestro país se encuentra en el segundo lugar, únicamente por debajo de Bogotá, encuesta levantada en el año 2014 por Fundación Thomson Reuters. El acoso es uno de los muchos tipos y modalidades de violencia contra la mujer y es uno de los más comunes que impiden y obstaculizan su pleno progreso en la sociedad. A la luz de lo anterior, es necesario perfeccionar los marcos jurídicos con el fin de prohibir el acoso sexual y así permitir una mejor defensa de los derechos de las víctimas de este tipo de conductas. Como legisladores tenemos que buscar alternativas para resolver los problemas surgidos en nuestra sociedad que impactan negativamente la creación de un tipo fenal para el acoso sexual, recordando que en el tema del hostigamiento ya lo tenemos y que esto pueda ser en cualquiera de sus modalidades. Esto nos ayudará a cerrar la brecha que actualmente existe para perseguir y castigar este tipo de conductas. Compañeras y compañeros, con sinceridad los invito a apoyar esta iniciativa que de alguna manera se solidariza con todas las personas que sufren o han sufrido violencia en cualquiera de sus modalidades, en especial con aquellas mujeres trabajadoras que se tienen que desplazar diariamente en transporte público y que son más susceptibles a este acoso. Por lo anterior, muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, esperamos contar con su apoyo. Muchas gracias, senador José Herández y Bermúdez Méndez por su participación. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.